El tema ha sido, ¿verdad?, discutido en la reunión de hoy. El sindicato, el gremio ha entregado un documento con su posición y estamos dejándolo en la mesa para que el próximo, a más tardar el próximo lunes, nosotros estamos produciendo, ¿verdad?, un... nos hemos declarado en sesión permanente este fin de semana y el próximo lunes estaremos diciendo qué es lo que va a suceder. Naturalmente está el compromiso de que nuestras estructuras, nuestros dirigentes, nuestros maestros y maestras, pues trabajemos con la dirección de vacunarse, que no tenga su segunda dosis o su tercera dosis, pues aprovechemos el tiempo para que nos vacunemos, vacunemos, igualmente hacemos un llamado a los padres, madres y tutores para que hagan también lo propio con ellos mismos y con sus hijos para que podamos también tener el universo que espera la sociedad dominicana de vacunados. Sobre el tema sí, reiniciámonos, entonces el ADP entregó por escrito su posición y esperamos el lunes, entonces, poder reorientarnos. Pero ¿cuál fue ese elemento que no permitió a que se arribara hoy, en esta reunión, a esa decisión, que es el motivo principal del encuentro? ¿Por qué ya el ministerio había anunciado que este martes se iniciaría de manera presencial? La, la, digamos, la razón de ser de este encuentro es el acuerdo. Naturalmente se ha presentado el tema del reinicio, que está contemplado para el próximo once, el sindicato entiende que no hay condiciones y esa partecita es la que no hemos arribado aún a una conclusión y le estamos pidiendo que el próximo, a más tarde, el próximo lunes nosotros estaremos arribando ya a una conclusión definitiva. Pero, naturalmente, el ministerio, por su parte, el gobierno dominicano fue anunciado el reinicio para el próximo once. Con lo cual, la ADP reitera su posición anterior de que no hay condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Hidalgo? Bueno, el pico, el pico que se está presentando de contagio, realmente, está fuera de control. Ministro, ¿está confiado que el lunes se logre ese acuerdo? El lunes. ¿Usted cree que se logrará para...? No, no nos referimos a un acuerdo el lunes. Quiero que esto sea muy claro porque no me gusta hacer una...